A ver, buenas señoras y señores, aquí continuando con el tema de Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo A ver, es todo un volondrón contractual, de eso ya hablamos un poco en otro video El punto es, Paolo Guerrero sacó un comunicado, donde, bueno, mucha gente le está criticando bastante por lo que he escrito aquí Y vamos a proceder a dar lectura Ustedes podrán notar que en esta cuenta de Twitter, ahora llamada X, indica, sabe que, mejor lo hubiera indicado A algún abogado que redacte las disculpas y, bueno, no quedaba mal Pero esa es su opinión de la persona a quien ha compartido ese comunicado Vamos a leer ahora, a ver, está chiquito pero vamos a hacerle esfuerzo Comunicado, aquí de la página de Instagram Guerrero 9 Bueno, quiero dirigirme a la población de Trujillo y en general a los peruanos víctimas de la inseguridad A quienes han perdido padres, hijos, hermanos, amigos, a quienes deben dejar parte de su trabajo o su patrimonio en manos de la delincuencia A todos ellos, mi saludo y solidaridad Bueno, segundo párrafo En los últimos días he expuesto una situación que me afecta y a mi familia Desde el momento mismo en que firmé contrato, mi madre ha recibido mensajes extorsivos dirigidos a mí Que fueron comunicados al presidente del club ese mismo día Quien inclusive nos contactó con la policía nacional Bueno, está haciendo una redacción de los hechos Continuemos Esta situación no ha sido fácil de manejar Pues continuar con tu vida normal mientras la procesión va por dentro no es sencillo ni agradable Bienvenido al Perú Pero bueno Mucho menos si continuaban las amenazas sobre los más cercanos Tus padres, tus hijos, tu familia Y menos para una familia como la mía Que hace poco tiempo, marzo de 2019 Perdió un hijo, nieto, sobrino a manos de los delincuentes Dolor que llevamos marcado en nuestros corazones Algo triste, trágico que pasó a su familia Es verdad La denuncia ya está en manos de las autoridades A quienes desde el primer momento se les comunicó lo que venía ocurriendo Claro, si tú quieres hacer algo, llévalo por la vía legal, ¿no? No, recién el 14 de mayo como maliciosamente se viene asegurando Serán las autoridades quienes deban pronunciarse Algunas personas señalan que el gobernador de la libertad Tiene capacidad para gestionar seguridad para mí Rechazo dicha insinuación o afirmación Porque los recursos públicos en materia de seguridad Deben ser en favor de los propios trujillanos El trato debe ser igualitario Porque todos los peruanos valemos igual Sí, es verdad Continuamos En mi decisión de rescindir el contrato laboral Y solicitar mi desvinculación Ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia Amenazada expresamente Según los mensajes extorsivos Si iba a vivir a Trujillo No existe ninguna promesa que garantice que no les pasara nada Ojito, voy a hacer una pausa acá Bueno, no existe ninguna promesa que nunca te va a pasar nada Ni aquí, ni en Lima, ni en Alemania Ni en el Polo Norte, ni en la Conchinchina No puede existir eso En todos los lugares que existan seres humanos O incluso, ¿no? Siempre va a haber un riesgo Pero bueno Quería aportar eso Continuamos Y tranzar con la delincuencia No puede ser el camino para resolver este problema Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha Dando lo mejor de mí hasta el último momento Debo proteger a mi familia Tanto más si tengo un hijo que a la fecha tiene 25 días de nacido Alumbrado prematuramente y otro de 10 meses ¿Vos tantos hijos tienes guerrero? Bueno A quienes deseo tener a mi lado y ver crecer Sin su integridad y vidas comprometidas por amenazas Deseo de corazón Que la exposición pública de mi problema Ayude a que se implementen medidas Que permitan que quienes también los padecen Pero no tienen visibilidad pública Como los pequeños empresarios Los peruanos de a pie Y las familias peruanas No sean víctimas de la inseguridad Y de la violencia No solo en Trujillo Si no en ningún lugar de nuestro Perú Los peruanos merecemos paz Una vida digna y tranquila A quienes hayan sentido ofendido con mi palabra Mi trato, mi emoción Mis disculpas y las de mi abogado Para que esa cueva Cuevita Sin mayor por la final Pero bueno Que solo intentó ayudar Averiguando la veracidad de las amenazas A solicitud mía A través del amigo Del amigo De un amigo Nuestras disculpas también Esa parte como que Al pueblo de Trujillo Mi esperanza De que pronto vengan días mejores Que permitan que nadie Se vea amenazado Por vivir allá Paolo Guerrero Bueno, no sé por qué Indicaron el 14 de mayo Supongo que Se ha pajareado Deberíamos colocar el 14 de febrero Pero bueno 14 de mayo 14 de mayo Bueno Hay gente que le está dando Con palo ese comentario A este Este comunicado Pero mira No sé Pues qué te puedo decir Es complicado Cada persona puede tener Una impresión Muy diferente Sobre esas palabras Por ejemplo Acá Fátima Cita lo siguiente Los peruanos merecemos Un trato igualitario Pablo Guerrero Sin embargo El ministro del interior Ha ordenado patrullaje En el distrito Donde vive Doña Peta Para su seguridad Pretensión Y papel de humildad Que llega tarde Mala amigo No te importó Echar a cueva Hay impresiones Impresiones También ¿No? Era un mari Oye Callele la boca Está dando vergüenza A Kenneth Usando lo de la seguridad Ciudadana Para victimizar Salve su comunicado Me di cuenta Que lo de la extorsión Hay gente que pone en duda La veracidad De esos hechos Extorsivos De los mensajes ¿No? Eso es Clau indica Cuando quieres acabar Con tu tesis Como sea El amigo Del amigo De un amigo Bueno Y lo mencionaba Acá en el comunicado Estaría Eso es F para todos Indica O sea Después de casi Casi restregar Sus privilegios Y decir Que llamó al ministro Ahora se da cuenta Que todos merecemos La misma seguridad Que nos pase el número El ministro de defensa Más o menos Así va la cosa ¿No? Cato indica Oye ¿Quién lo está asesorando? ¿No? Ahí está Acá por ejemplo Está Canal N En octavo mandamiento Julio García Abogado de Pablo Guerrero Descartó que el tema De la inseguridad En Trujillo Sea el motivo Para que el futbolista No viaja a la ciudad norteña Entonces ¿De qué estamos hablando? Entonces ¿De qué estamos hablando? Wow Bueno Bueno Acá el suspendido Comenta Vamos a cerrar Con este comentario ¿No? Guerrero Es suyo O como le dice En 2018 Perú estuvo envegado En otro caso Yo no Pero bueno Lo dejo ahí Marios sí lo estuvieron Todos apoyamos Yo no Pero bueno Marios sí A pesar de que olía feo todo eso Y aún así Estuvimos ahí Varios estuvieron ahí Eso es cierto Y ahora te victimizas Cuando llevas años Viviendo fuera del país Oye Bueno ya Le suelto un adjetivo peyorativo Ay 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 ¿Qué les parece a ustedes? ¿No? Ahí también Tantas cosas Por ahí Que escriben ¿No? Bueno Eso es Señores y señores Lo que Lo que ha querido comunicar Paolo Guerrero Hoy en este comunicado Yo lo traslado Y habrán seguramente Personas Quienes estén de acuerdo Y lo continúen apoyando A Paolo Guerrero Estaría bien Yo lo he enfocado Desde el punto de vista De los contratos Que si se ha firmado Hay que cumplir Es una posición que yo tengo. Guerrero tendrá otra y su abogado seguramente le habrá comunicado otra. Lo dejo ahí. Permiso.